¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a VIAV, Pedro Sánchez, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Secretario General de los Socialistas Españoles, de visita en Galicia, acaba de estar en Navantia, un sector, como sabemos, el naval que atraviesa problemas graves, pero que para Galicia sigue siendo un sector estratégico. Si usted fuera presidente del gobierno, ¿qué sectores estratégicos gallegos cree que habría que apoyar? Bueno, yo diría tres. Uno, y todos son industria. Es la agroindustria, es también el sector del naval, y sería también el sector de las energías renovables. Hay que recordar que el presidente Rajoy lo que ha hecho ha sido, entre otras cosas, una moratoria al desarrollo de un sector tan importante para nuestro país, como es la energía, la energía de las renovables, y en segundo lugar, yo creo que lo que tenemos que hacer, porque he venido, como bien ha comentado usted, de hablar con el Comité de Empresa, deberíamos de profesionalizar la gestión de Navantia y darle futuro. Ha hablado de Rajoy allí en Navantia, ha apelado a su origen gallego. ¿Cree que ha hecho algo, que se le nota a Rajoy en algo que es gallego? Bueno, yo en las conversaciones privadas que tengo con él, es verdad que le gusta mucho su tierra, como buen gallego que es, pero sus políticas económicas y sus políticas en general, para nada benefician a esta tierra. Y creo que lo estamos viendo en las infraestructuras, en cómo ha postergado todas las inversiones en infraestructuras, o lo estamos también viendo en el desmantelamiento de un servicio tan esencial como es, por ejemplo, para Galicia, el sistema nacional de dependencia. Ha hablado en los últimos días de que no va a necesitar pactar con nadie porque va a ganar las elecciones. ¿Se ve sinceramente como presidente del gobierno a corto plazo? Sí, yo creo que el Partido Socialista, mire, si cogemos las encuestas, veremos tres cosas. Uno, que el Partido Popular y Mariano Rajoy están en caída libre, que hay una pérdida de respaldo muy importante por parte de la sociedad al Partido Popular. En segundo lugar, hay una emergencia de una nueva formación política que es Podemos. Y en tercer lugar, que el Partido Socialista está recuperando ya espacio, que está resurgiendo, e incluso algunas encuestas nos dan ya como primera fuerza. Uno. Bueno, ya iremos viendo. Lo que es importante es lo siguiente. Lo que es importante es que el Partido Socialista está creciendo, está recuperando la confianza de la gente. Es verdad que nos queda muchísimo trabajo por delante, pero con humildad y con esfuerzo y con dedicación y con muchas ganas de cambiar la política, estamos. Ha dicho que en caso de que esto suceda, de que se convierta en el presidente del gobierno, puede ser el primer presidente del gobierno que ha estado en el paro. Sí. Hay quien ha interpretado este comentario como algo oportunista. ¿Cree que puede ser entendido así? No. Mire, yo he sido profesor universitario a lo largo de mi vida. He sido concejal del Ayuntamiento de Madrid. He sido autónomo, he trabajado como autónomo y, por tanto, a mí no me tienen que contar lo que significa pasar del 9% de IVA al 21% de IVA que hizo este gobierno. Por cierto, un partido popular que cuando estaba en la oposición decía que el IVA no lo iba a subir nunca jamás. Incluso hizo campaña en contra de la subida del IVA. Por tanto, he sido también trabajador autónomo y de joven yo sufrí con muchísima gente el desempleo juvenil. Y esto no es oportunista, recordarlo ahora, quiero decir, con la tasa de paro que tenemos ahora. No es oportunista porque, sobre todo, lo que yo quiero trasladar a la ciudadanía es que en el Partido Socialista, la nueva dirección, somos gente que provenimos de muchos ámbitos. Del ámbito universitario, del ámbito académico, pero también del mundo empresarial o incluso también desde el mundo político. Y también, pues, el secretario general actual ha sido una persona que cuando era joven sufrió el desempleo. ¿Por qué lo digo? Porque es verdad que por parte de algunas formaciones políticas, por ejemplo, Podemos, se dice que somos casta. Y claro, a mí cuando me dicen que soy casta digo, oye, yo me veo, miro mi pasado y yo casta no soy. Y con las cosas que estamos viendo de Podemos, pues tampoco los veo demasiado castos. Hablaremos enseguida de Podemos, que me consta que es uno de los ejes de discusión en estos momentos en la sociedad española. Pero decíamos que estamos en Galicia y en Galicia hay una singularidad, que es que nunca el Partido Socialista ha sido la fuerza mayoritaria. Ha gobernado en dos ocasiones a través de pactos. ¿Por qué cree usted que el discurso del PSOE no ha calado lo suficiente en este país como para ser la primera fuerza? ¿Por qué ha ganado siempre el Partido Popular? Bueno, yo creo que tenemos un gran líder ahora mismo en Galicia, que es José Ramón Gómez de Esteiro. Creo que está haciendo un excelente trabajo y que va a ser el próximo presidente de la Junta. Va a serlo, en primer lugar, por su propia fuerza, por sus propias ideas. Yo hoy he estado con él en Navantia, hemos hablado de reindustrialización. Él proviene además de Lugo, donde él ha hecho una gestión muy positiva al frente de la Diputación de Lugo. Y en segundo lugar, creo que también estamos ante un proyecto agotado en Galicia. Yo hablaba con el Comité de Empresa de Navantia, pero también con otras personas en otros sectores. Y lo que me dicen es que la Junta de Galicia ahora mismo no tiene pulso, no está en lo que debe de estar, que es en resolver los problemas de la gente. Por tanto, yo creo que Galicia huele a cambio, que se va a ver precisamente en las elecciones municipales, donde nosotros esperamos cosechar un buen resultado en Galicia y posteriormente en las elecciones generales. Apelaba antes a las encuestas que sitúan al Partido Popular con los problemas que tiene, también al Partido Socialista en el sitio, pero aquí las encuestas en Galicia dicen que el Partido Popular resiste. En el caso de que el Partido Popular no consiguiera la mayoría absoluta, que ha sido la forma de que el PSOE entrara en el gobierno, ¿la aconsejaría usted al señor Besteiro que pactara con todos los demás para impedir que el PP gobernara? No, yo creo que lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Uno, salir a ganar. El Partido Socialista es un partido que sale a ganar. Dos, a nivel de España y a nivel de Galicia. Yo creo que tanto monta, monta tanto. Es decir, tanto Rajoy como Feijó son dos personas que representan una forma de entender la política y un desmantelamiento del estado del bienestar que ahora mismo la ciudadanía rechaza, reniega de ello. Y en tercer lugar, yo creo que ahora mismo en política es muy importante el que se vea una fuerza como la del Partido Socialista que es capaz de llegar a acuerdos puntuales en beneficio de la gente. Y eso ahora mismo hay muy pocas fuerzas políticas, tanto en España como en Galicia, que lo puedan hacer. El PSOE sí. Pero sería interesante que en Galicia se produjera ese pacto en paralelo a lo que había sucedido en el pasado. Yo creo que lo importante no es tanto el con quién, sino el para qué. ¿Para qué tú llegas a acuerdos postelectorales? Desde luego, en aquellas políticas que tengan que ver con lo que nos define a nosotros, que es la izquierda, las posibilidades de trabajo, de reindustrialización de lo que está hablando Besteiro, o por ejemplo de defensa del estado del bienestar y de no privatización de la sanidad pública, como está pasando en Galicia, pues desde luego se pueden encontrar puntos de convergencia. Pero insisto, el Partido Socialista, allí donde se presenta, sale a ganar. Hay quien sitúa a Feijóo, ya sé que no es de su partido, pero me gustaría saber su opinión, como un posible sustituto de Mariano Rajoy, incluso con unas dotes diferentes a las del actual presidente del gobierno. ¿Lo ve usted a Feijóo con madera para sustituir a Rajoy? A mí lo que me sorprende, y mucho, es que Mariano Rajoy, que lleva un año, o tres años, mejor dicho, una legislatura al frente del gobierno, de la Moncloa, ahora mismo no solamente fuera, sino también dentro, haya personas que estén cuestionando su liderazgo. ¿Y a usted no le está pasando lo mismo, señor Sánchez? No, no, pero en todo caso, lo que me sorprende, es que el presidente del gobierno, ahora mismo, hasta incluso dentro de su propio partido, lo den ya prácticamente como un presidente agotado, y también una legislatura fracasada. Vamos a acabar con este asunto. Primero, ¿vería a Feijóo como sustituto de Rajoy? Sí, es que, digamos, si no le veo yo al frente de la Junta de Galicia, difícilmente le voy a ver como líder de la oposición, que es, eventualmente, donde debería estar en caso de que diese salto. Decía que está siendo cuestionado dentro de su propio partido, yo decía que se ha publicado mucho en estas últimas semanas que hay determinadas personas dentro del Partido Socialista que no lo quieren a usted como candidato a la presencia del gobierno. ¿Son invenciones estos rumores? Mire, yo tengo un doble mandato. Tengo que recordarle, además, una cosa, y es que soy el secretario general con mayor legitimidad en la historia del Partido Socialista Obrero Español, porque me eligió la base, la militancia, que a fin de cuentas son los propietarios, digamos, y los depositarios del Partido Socialista. A partir de ahí, las primarias serán en el mes de julio, yo en el mes de septiembre dije que me iba a presentar a ellas, porque mi mandato es cambiar el PSOE para cambiar España, y en consecuencia la vocación que yo tengo es la de, bueno, pues si quieren los españoles ser el próximo presidente del gobierno, y a ello me voy a dedicar. Insisto, ¿por qué entonces el señor Manuel Chávez ha dicho, dijo la semana pasada, en relación con este asunto, que no hay que jugar con fuego? ¿Quién está jugando con fuego en estos momentos dentro del PSOE, señor Sánchez? Mire, yo no veo a nadie que esté jugando con fuego, al contrario, creo que todos estamos en lo mismo, y es en dos cosas, uno, en cambiar la cultura política del Partido Socialista. El PSOE durante muchísimos años ha hablado de sí mismo, de sus problemas, y yo desde luego, si voy a hablar de algo, y es lo que me gustaría en esta entrevista, como en cualquiera que haga, es en hablar de los problemas de la gente. En España ahora mismo hay 5 millones de desempleados, hay 3 millones de familias que no tienen ningún ingreso que llevar a su hogar, y me parece que por respeto a ellos, un partido como el nuestro, que sobre todo defiende los derechos de las personas que ahora mismo están sufriendo con particular intensidad la crisis, estemos en lo que hay que estar, que es precisamente en eso. Hablamos enseguida de cosas concretas que propone el Partido Socialista, pero me permitirá que manifestemos interés por la discusión interna. Y hace usted bien. Hay esa famosa frase de amigos, enemigos y compañeros de partido. Hace usted bien, pero yo le digo... Yo no sé si se ha sentido, bueno, pues maltratado por algunas de las personas que lo han apoyado en estos meses y que querían que usted era un líder provisional, diga. En absoluto. Yo dije que iba a cambiar el PSOE para cambiar España, estoy cambiando el PSOE, yo entiendo que cuando hablo con todos los secretarios generales cuento con su respaldo y ellos cuentan con mi respaldo, y desde luego creo que el Partido Socialista lo que tiene que hacer ahora mismo es fortalecer su dirección federal, su proyecto de país, que es lo que ahora mismo falta en la política española. Yo cuando escucho al señor Rajoy, por ejemplo, no resolver la cuestión catalana, decir que no hay que reformar la Constitución, decir que hay que seguir empeñado en reformas que lo que están haciendo es hundir a la clase media y a la clase trabajadora, la reforma fiscal o, por ejemplo, la reforma de pensiones o, por ejemplo, la reforma laboral, creo que ahora mismo hay una oportunidad de historia que tiene el socialismo de construir una alternativa de gobierno que en 12 meses dé la vuelta a las cosas y haya un gobierno de cambio socialista al frente de la monclova. De momento el tsunami lo está protagonizado de otra fuerza política que se llama Podemos, un líder que se llama, paradójicamente, Pablo Iglesias. ¿Hasta qué punto el éxito de Podemos no está sustentado en los errores del Partido Socialista? Yo creo que si mira... No los de ahora, los errores que ha acumulado en los últimos tiempos. Si mira, por ejemplo, las encuestas, Podemos lo que está haciendo es activar un voto de la abstención, con lo cual yo a Podemos le doy la bienvenida en el debate de los partidos políticos. Creo que además, como responsable de Podemos, Pablo Iglesias, pues no solamente tiene que dar lecciones, que da muchas, sino también algunas explicaciones sobre su pasado reciente y sobre sus propuestas programáticas y su identidad ideológica, que parece que podemos, por ahora, desconocerla, y a partir de ahí, en ese debate, pues nos podremos confrontar y, desde luego, también ver qué propuestas tienen ellos y qué propuestas tenemos nosotros. ¿El PSOE es de izquierdas? El PSOE es un partido de izquierdas que busca atraer al centro. Voy a compartir con usted una encuesta que hacíamos hace un ratito por las calles de Vigo. Lo ubico para que sepa un poco, bueno, cuál era el contexto urbano en el que hacíamos esas preguntas. A gente que nos encontrábamos por la calle, siempre digo que sin valor demoscópico, pero creo que como muestra, pues es interesante. Preguntábamos por el PSOE y por usted también. Prometiera hacer unas cosas y la gente creyó en esas cosas que dijo y al final no hizo nada. Lleva patado cosas que son antisocialistas, su programa dejó de ser socialista para transformarse en un partido tipo PP. Ha estado un tiempo perdido sin dar respuesta a la realidad social y, no sé, y ahora la está pagando, supongo. Han sido fallos acumulados, uno tras otro. Pues en no ser socialista, en llevar políticas de derecha, supongo, ¿no? Creo que no escucha a la población. Han mirado más por sus intereses que por la gente. Para mí en todo. Ha fallado en la esencia, además de dificultades en comunicación, yo creo que tiene unos problemas internos. Yo no sé de lo que es. Derechas. Más de izquierdas que el PP. ¿De izquierdas? De izquierdas lo que pasa que intentó centrarse un poco, pero no. No lo sé. Yo creo que quiere ser de izquierdas, volver a ser de izquierdas, pero no sé si lo va a conseguir. Se está acercando más a la derecha que a la izquierda. Ahora mismo de derechas. De derechas. Yo creo que es siempre el mismo partido los dos. No sé ni de qué es, ¿de qué es? Te pregunto yo a ti. Puede ser un soplo de aire fresco. Actualmente, hoy, debe de serlo. A mí me tiene buena pinta. A mí me parece un buen candidato. A mí me da la espina de que sí. Yo no creo que sea una cuestión de una persona solamente, de un líder. Yo creo que es una cuestión de partido. Es joven, tiene más propuestas a lo mejor que Rubalcaba. No, ni mucho menos. No le encuentro nada a ese tío, es que ni lo escucho. Yo no sé si es la solución. Aparentemente es la persona que, por lo menos, sí ha puesto la cara. Usted lo salvan, pero la idea que la gente tiene en el PSOE es la que es. ¿Quién arruinó el patrimonio ideológico del Partido Socialista? Bueno, yo creo que ha habido errores que hemos cometido y por eso estamos en la oposición. ¿Qué errores? Y por eso el Partido Popular tiene una mayoría absoluta. Pero me permitirá, de todas formas, que diga que el Partido Socialista, si uno mira el pasado más reciente, mira la acción de gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se podrá decir que ha habido elementos en los cuales se haya podido confundir con algunas políticas más conservadoras. Pero también le digo, el Partido Socialista de José Luis Rodríguez Zapatero no solamente no recortó las becas, sino que las mantuvo y aumentó la inversión. Y el Sistema Nacional de Dependencia, por ejemplo, quien lo puso en pie fue el Partido Socialista. El Partido dice que sin dinero. Incluso le digo más. Hace una semana el Partido Popular aprobó una ley que es la ley Mordaza, es decir, un recorte en libertades en la expresión popular de la gente que para salir a la calle manifestarse precisamente contra los recortes que está aprobando el Partido Popular. Bueno, José Luis Rodríguez Zapatero y el Partido Socialista, siempre que ha estado al frente del gobierno, ha estado más en la defensa de las libertades y los derechos. ¿Dónde yo creo que nosotros hemos fallado? Yo soy doctor en Economía, he sido profesor universitario en Economía y de esto algo sé. Yo creo que el Partido Socialista, y por eso ahora mismo que la gente, la preocupación que tiene es la creación de trabajo, qué tipo de trabajo se está creando, qué motores van a volver a impulsar nuestro crecimiento económico, creo que donde nosotros hemos podido fallar es precisamente en articular una alternativa económica que la gente vea que es de izquierdas. Y existe esa alternativa económica porque uno de los problemas que tiene el Partido Socialista, la socialdemocracia europea en general, choca con esto. Se plantea desde el punto de vista teórico que hay otra forma de hacer las cosas, pero después cuando se tiene que tomar decisiones le pasó a Zapatero en la última época, le está pasando a Holanda en Francia, Renzi tiene problemas también en Italia. O sea, ¿cómo se compatibiliza el discurso teórico con el discurso práctico? Si usted fuera presidente del gobierno, ¿qué haría con carácter inmediato para resolver el problema del paro, por ejemplo? Mire, yo le digo, ¿se puede aprobar una reforma fiscal que prohíba las amnistías fiscales que ha hecho este gobierno para los grandes defraudadores? ¿Qué haga, por ejemplo, que la SICAP pague más impuestos o que los grandes patrimonios y las grandes corporaciones paguen más impuestos? Yo hace tres o cuatro días propuse en el Congreso de los Diputados precisamente crear un impuesto Google para las grandes corporaciones que ahora mismo pagan menos que las pequeñas empresas. Claro que se puede, es perfectamente posible desde la izquierda hacer una reforma fiscal. De hecho, en muchas ocasiones cuando se habla de la gestión económica del presidente Zapatero, siempre nos acordamos de los dos últimos años. Pero yo creo que el principal fallo que hubo no fue precisamente en los últimos años de Zapatero, sino en la primera legislatura, que es cuando se tuvo que aprobar esa reforma fiscal. Con lo cual, si los españoles al final y los gallegos consideran que yo puedo ser su presidente, lo que haré, y si voy a ser recordado por algo, al menos espero, es por haber aprobado una reforma fiscal que sustente nuestro estado de bienestar. Y para el paro, lo que yo creo que tenemos que hacer es creer en que desde el Estado, con nuestras leyes, podemos impulsar políticas que reindustrialicen nuestro país. Ahora mismo, cuando estaba en Navantia, por ejemplo, me decían que la edad media de los trabajadores en Navantia está en torno a los 55-59 años. Es decir, hay una previsión clara por parte de la administración pública, de los dirigentes políticos del Partido Popular, tanto en Madrid como en Galicia, de cerrar Navantia. Porque si no, tú estarías rejuveneciendo la plantilla, estarías buscando nuevos proyectos para Navantia. Eso no existe. Y eso tiene mucho que ver con el compromiso desde lo público porque el sector industrial tire de nuevo en nuestro país. Y por tanto, no es una solución fácil crear empleo, sobre todo crear empleo, buen empleo. Para eso necesitamos también aprobar un nuevo Estatuto de los Trabajadores, que es en lo que yo también me he comprometido a liderarlo a partir de noviembre del próximo año. Pero desde luego la reindustrialización tiene que ser una parte esencial de esa nueva política económica. Hablamos de esos errores de los últimos tiempos de Zapatero, que en el fondo han contribuido a construir esta imagen que de alguna forma identifica al Partido Popular con el Partido Socialista o al Partido Socialista con el Partido Popular. Pero entonces, ¿por qué usted votó aquel día a favor de la famosa reforma del artículo 135? Y no solamente votó, yo no sé si por disciplina de partido, sino que posteriormente lo defendió. Sí, yo lo defendí. Mira, vamos a ver, yo creo que ahora, por ejemplo, que Podemos dice que son socialdemócratas escandinavos, ¿no? Antes eran socialdemócratas venezolanos, ahora son escandinavos. Bueno, pues la socialdemocracia en Escandinavia en 1940 ya asumió como propia la estabilidad presupuestaria. Es decir, nosotros los socialistas, porque creemos en la sanidad pública, en la educación pública, en el sistema público de pensiones, lo que creemos es que hay una buena gestión de los recursos económicos públicos, es decir, que no haya un déficit elevado. Nosotros creemos también en que hay que pagar los intereses de la deuda, porque con ellos estamos financiando la construcción de escuelas, universidades, hospitales. Pero es cierto que en septiembre de 2011 había una situación muy compleja en España, como consecuencia de la crisis en Grecia. El presidente Zapatero presentó esa reforma constitucional diciendo que de esta manera íbamos a solventar el problema, íbamos a superar las dificultades económicas del momento, ¿no? Yo lo respeté y de hecho lo defendí. Pero y votó con la mano en la nariz, como se suele decir. No, no, yo voté porque creía... Convencido de que no había que hacer. El gobierno en aquel entonces estaba absolutamente asediado por unos mercados internacionales que querían intervenir en España. Con lo cual, la mejor manera de defender a nuestro gobierno y la autonomía de España era precisamente apoyar esa reforma constitucional. Y eso es lo que yo hice y lo que creí. Tres años después, yo creo que sí que podemos mirar atrás y decir hubo algunas cosas que podíamos haber hecho mejor. Por ejemplo, una, que el debate público hubiese sido también consecuencia de una votación en donde los españoles se pudieran pronunciar sobre esa reforma constitucional. Y en segundo lugar, al igual que digo que tenemos que pagar los intereses de la deuda, yo creo que también podemos decir que hay que financiar y garantizar el blindaje de la financiación de aquellos servicios que son socialdemócratas. Que es la sanidad y que es la educación. Y esa es la propuesta que yo estoy haciendo ahora mismo. Hablando de la Constitución, usted propone una reforma, los detalles están por determinar, pero en el caso de Cataluña ha hablado que esa reforma tendría que incluir un blindaje de los derechos lingüísticos, educativos y culturales de Cataluña. ¿Vale la propuesta para Galicia también? Bueno, es que yo creo que vale para toda España. Porque de las manos de Rajoy y de Bert, yo creo que habría que blindar la educación, la cultura y la lengua. Claro, pero se entendió como un hecho diferencial. Como usted se hablaba de un hecho diferencial catalán. ¿Cree que existe un hecho diferencial gallego también? Hombre, vamos a ver, yo no estoy de acuerdo en la diferencia de derechos, pero sí en el derecho a la diferencia. Creo que los pueblos de España tienen sus singularidades, lo tiene Galicia, que tiene su propia lengua, lo tiene también Cataluña con su propia lengua y en consecuencia eso tiene que estar resuelto en la Constitución. La reforma de la Constitución que nosotros estamos proponiendo es la oportunidad de que España se renueve en un amplio sentido de la palabra. Mire, ahora mismo tenemos tres formas de entender o cómo abordar la tarea de renovación de España. Por un lado tenemos a Rajoy, que deja sin alternativas el debate político, porque lo que dice es que nos quedemos como estamos. Y por tanto yo cuando le digo hay que reformar la Constitución al señor Rajoy y él me dice que no, le digo, bueno, pues dígame usted cuál es la alternativa. O la alternativa a seguir como estamos. Es decir, no reconocer que hay un problema. En segundo lugar, tenemos a Podemos. Podemos está en la ruptura en decir que el pacto constitucional de 78 no vale. Bueno, yo creo que tampoco esa es la aproximación en el debate político. ¿Por qué? Porque es verdad que se han acumulado defectos y hay cosas que mejorar, pero hombre, reconocer que en estos 36 años de Constitución no ha habido cosas positivas para la historia de España y las sociedades, yo creo que también es una exageración. ¿Cuál es nuestra propuesta? Nuestra propuesta es reformar la Constitución a fondo, en tres ámbitos. A fondo, en tres ámbitos. Uno, yo creo que tenemos que blindar derechos que ahora mismo están siendo menoscabados, desmantelados por el gobierno de la derecha. Es decir, la sanidad y la educación como derechos fundamentales dentro de la Constitución. Dos, tenemos que regenerar la vida democrática en nuestro país. En muchas ocasiones, los telespectadores lo sabrán, se habla de que tenemos que reducir el número de aforados y aforadas en nuestro país. Eso exige la modificación de la Constitución. Y tres, yo creo que tenemos que reordenar nuestro Estado autonómico. En la Constitución española no viene claro cuáles son las competencias del gobierno de España y cuáles son las competencias del gobierno o los gobiernos autonómicos. Y creo que ahí es donde ahora mismo tenemos que hacer una labor. Pero, ¿quitando competencias en unos sitios y reforzándolas en otras o cómo? Yo creo que el Estado federal lo que tiene que hacer es preguntar a cada uno de los gobiernos autonómicos cuáles son sus singularidades, sin menoscabar, desde luego, la igualdad entre españoles. Sobre todo en las cuestiones esenciales que antes le he comentado. Pero a partir de ahí, yo creo que el gobierno de España, no solamente en la Constitución, tenemos que replantearnos la descentralización de competencias, sino también, ¿por qué no decirlo? ¿Podremos plantear la descentralización de instituciones? ¿Por qué tienen que estar todas en Madrid? ¿Por qué no pueden estar algunas en Galicia? Por ejemplo, ¿cuál vería en Galicia? Yo no sé, eso tiene que ser un acuerdo de todas las instituciones y de todas las administraciones. Habría que preguntar al presidente de la Junta de Galicia, al presidente de la Generalitat, a la presidenta de la Junta de Andalucía y, entre todos, demostrar que España reconoce su singularidad, no solamente en la descentralización de competencias, sino también en la presencia del Estado en distintas comunidades autónomas. El problema en España es que, desgraciadamente, aquellos que están diciendo que quieren defender la Constitución, es decir, el señor Rajoy, lo único que hace con sus políticas de recorte de derechos y de libertades es atacar la Constitución española que dice defender. ¿Tiene podemitis, como acaba de decir la señora Cospedal? Yo me veo y no me veo con ese tipo de síntomas. ¿Pero se siente obligado a veces a estructurar su discurso en función de lo que dice Podemos? Pero dígame un ejemplo. Es que cuando, si vamos de lo genérico a lo concreto... Pues cosas que ha tenido que ir rectificando. Y que ha dicho en estos meses, en esta temporada que usted lleva. Estoy pensando, por ejemplo, en la supresión del Ministerio de Defensa. No dije eso en absoluto. Estoy pensando en los funerales de Estado para las víctimas de la violencia machista. Bueno, algunas cosas que hay gente que ha entendido que era un afán por posicionarse, digamos, en la agenda mediática y política, pero que no estaba suficientemente discutido dentro del partido. No, 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 en absoluto. Mire, respecto a lo primero fue una entrevista absolutamente desenfadada, donde dije que en un mundo ideal, por supuesto que el Ministerio de Defensa, pues no tendría cabida porque no existirían guerras. Pero en la realidad actual necesitamos un buen Ministerio de Defensa y unas fuerzas armadas ejemplares como las que tiene España. ¿Por qué? Porque, mire, yo he trabajado en Bosnia. Yo trabajé en el 98 y en el 99 en Bosnia. Viví en Sarajevo. Trabajé para Naciones Unidas. Fui testigo del buen hacer de las fuerzas armadas españolas. Y me siento orgulloso de ellas. Por tanto, una cuestión en absoluto fue una propuesta, fue una entrevista absolutamente desenfadada. Respecto a la violencia de género, mire, esta es una cuestión de Estado. Son 50 las mujeres que han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. También niños que han quedado huérfanos o si no han sido asesinados. A mí me gustaría que el presidente del gobierno se comprometiese, de manera verbal, porque todavía no lo ha hecho, y también con recursos económicos y desarrollando la ley de lucha contra la violencia de género, que es lo que yo le he pedido. Y finalmente, el otro día, y hoy por cierto ha salido este debate en Navantia, con el Comité de Empresa, porque Navantia sabe usted que es propiedad de la SEPI. Y salía el otro día... El sueldo del presidente de la SEPI. El sueldo del presidente de la SEPI, que para que lo sepan los telespectadores, Ramón Aguirre fue un diputado del Partido Popular. Es decir, yo no sé qué gestión tiene empresarial, industrial, pero desde luego, si le han puesto ahí, no es precisamente por ello, sino por su afinidad partidista. Bueno, son 230 y pico mil euros. Me parece que el vicepresidente de la SEPI también gana otros 230 y pico mil euros. El presidente del gobierno... Aquí ya le digo que no están muy contentos con la SEPI aquí en Galicia. Lo sé, lo sé. El presidente del gobierno gana en torno a 80 mil euros. Hombre, yo creo que ese portal de transparencia lo que ha demostrado son varias cosas. Uno, el desbarajuste en cuanto a los sueldos de responsables políticos y responsables públicos, que hay que reordenar, en base a dos criterios a mi juicio. Uno, la proporcionalidad respecto a tu grado de responsabilidad pública. Y, en segundo lugar, la situación económica que atraviesa el país. Porque a mí me sonroja ver al presidente del gobierno y a algunos de sus dirigentes decir que los ministros ganan poco dinero, pero este es el mismo gobierno que ha recortado el sueldo a los empleados públicos y ha congelado por tercer año consecutivo el salario mínimo de los trabajadores. Con lo cual, si esta última cuestión el Partido Popular lo considera como una ocurrencia, es que no tienen ni idea de lo que está pasando en la calle. Porque en la calle lo que exigen a los políticos es austeridad y, sobre todo, dedicación. Y yo no veo ninguna de las dos cosas. Estamos acabando ya, pero todavía quería hacerle dos preguntas concretamente. Una tiene que ver con Susana Díaz. Antes me decía que tiene la vocación de no hablar de los asuntos internos del partido, sino de explicar a la gente sus propuestas. Pero yo he de confesar que me llama la atención el liderazgo de Susana Díaz, no tanto el liderazgo de ella, sino la situación de la comunidad autónoma que ella representa, una comunidad que ha sido gobernada desde siempre por el Partido Socialista. Que tiene sospechas de corrupción institucional muy graves y que tiene un 35% de tasa de paro. Con esas credenciales, ¿qué tipo de liderazgo se puede representar desde Andalucía y desde el PSOE andaluz? Bueno, Susana, yo creo que está haciendo una excelente labor. Mire, le cuento una anécdota para que... Mire, yo algunas veces en Madrid, que es donde vivo y donde mis hijas van a un colegio público, me preguntan, bueno, ¿cómo es posible que en Andalucía los libros de texto sean gratuitos para los estudiantes? Y en cambio en Madrid no, que tenemos un nivel de renta per cápita superior al de Andalucía. Bueno, pues porque en Andalucía gobierna una socialista y en Madrid, desgraciadamente, gobierna un personaje que el otro día dijo que el problema no era de pobreza infantil o de malnutrición, sino de obesidad. Por tanto, yo creo que... Y ella además, por cierto, en Andalucía ha dicho que hay que hacer una transición de modelo económico productivo en Andalucía. Pero en Andalucía tiene muchas cosas que explicar, quiero decir, es una autonomía que en cualquier caso tiene... Bueno, pero ella lo está haciendo. Ella está actuando con contundencia contra la corrupción. Ha aprobado, por cierto, una ley de transparencia antes de que lo hiciese el gobierno de España, donde, entre otras cuestiones, todo aquello que ahora mismo está siendo investigado, está a ojos de toda la opinión pública y, en consecuencia, yo creo que está haciendo una excelente labor en Andalucía. Así se perciben las encuestas. Así, por cierto, también, cuando vas por Andalucía con la presidenta, lo percibes. No le pone ningún pelo a Susana Díaz. Es que yo creo que está haciendo una muy buena labor. Su físico. Yo no quería hablar de su físico, pero es que es inevitable. Siempre que se habla de Pedro Sánchez, se habla de su físico. Pensando en esta pregunta, hace una reflexión que tiene que ver con las mujeres, que hemos procurado históricamente que nuestra apariencia física nos identificara con nuestra labor profesional. Y yo no sé si piensa que ya está un poco bien, que se hable permanentemente de su aspecto. Estoy reconociendo una de las últimas entrevistas que hizo para un programa de televisión, con una representadora tocándole los bíceps, bueno, este tipo de escenificaciones. Yo no sé si usted se siente cómodo, si piensa que forma parte de su patrimonio, o si piensa que ya le viene bien para construir un liderazgo en tan poco tiempo. No, yo creo que cuando, con los tiempos que corren a un político se le echa un piropo, pues bienvenido sea. Si es bien intencionado ese piropo, yo lo agradezco de corazón. Si es mal intencionado, pues yo creo que lo que hay que hacer es poner una sonrisa y simplemente pasar de ese comentario. Me es inverosimil, la verdad es que me da igual, no es una cuestión que yo valore, ni simplemente pues está ahí y agradezco a aquellos y a aquellas que me lo dicen con la mejor de las intenciones. Bueno, vamos a acabar ya, pero voy a poner un juego muy rápido para terminar, muy viejo en esto de hacer entrevistas, que es decir una palabra y usted me dice lo que le sugieren. En este caso van a ser todos nombres propios. Galicia. ¿En Galicia? Pues yo diría Costa. ¿José Blanco? Pues diría un buen socialista. ¿José Ramón Gómez de Besteiro? Presidente y futuro de Galicia. ¿Mariano Rajoy? Historia. ¿Feijó? Diría es que le conozco un poco a Feijó, ¿no? Desde fuera me parece un poco comprometido. Hoy el señor Besteiro ha hablado de Franco, de Francisco Franco, hablando de un asunto que tenía que ver con el idioma y con el problema que está teniendo el gallego aquí en Galicia. Así que le pregunto, Francisco Franco. Bueno, Francisco Franco, historia negra del país. ¿España? España, yo diría oportunidades. ¿Y Pedro Sánchez? Pues su humildad. Pues Pedro Sánchez, muchas más gracias por atendernos esta noche. A vosotros, un placer. Vamos a hacer una pequeña pausa de publicidad y enseguida seguimos con los asuntos del día. Hasta ahora.